Oye, siempre llega a tu vida alguien que la cambia por completo Y a veces lo mejor que te puede pasar en ella Skinny Crazy con Alfa Record Bully en el beat Es que yo sin tu amor estaba perdido Solo en la calle como un desconocido Es que yo sin tu amor estaba perdido Y tú le diste el color a lo descolorido Esto es una historia de dos enamorados Una linda trayectoria y lo bonito que ha pasado Los corazones a estar juntos estaban destinados Y lo mejor que nada de esto estaba planeado Me enamoré, me ilusioné y muchas bocas Yo callé porque cambié y para bien Todo fue un éxito porque me enamoré Escucha esto Ya, esto fue así Una mirada que me hizo feliz No lo esperaba, nada de eso Fue su sonrisa lo que me tuvo preso Fue un progreso que poco a poco Cuando más yo la miraba más me volvía loco Y no podía dejar de verla A Dios pedía poder tenerla Para quererla toda la vida Y darle siempre lo que ella me pida Todo lo que tú a mí me pidas Yo te lo daré Pa' ti estaré Nunca te olvidaré Y déjame decirte una cosa Y déjame decirte una cosa, mi amor Escucha No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todo lo que tú a mí me pidas Yo te lo daré Pa' ti estaré Nunca te olvidaré Es que yo sin tu amor Estaba perdido Solo en la calle Como un desconocido Es que yo sin tu amor Estaba perdido Y tú le diste el color A lo descolorido